¡Tú puedes decir, tú puedes decir, Danilo! ¡Ay, Danilo! Espérate, espérate, espérate. ¡Tatín, tú estás llorando, Tatín! Sí, hija. Un payaso llorando, no, no. Es que me dijeron algo allá afuera que me dio sentimiento. ¿Tatín, qué le dijeron allá afuera? Me dijeron que me parecía a ti. Espérate. Vamos a hacer mi aja, vamos a hacer mi aja, Danilo. Oye, nos sacró él también. Gracias a Dios. ¡Darín, ira! ¡Darín! ¡Darín, ira! ¡Aplausos por el payaso Tatín, que está con nosotros! Mira, el payaso soy yo, sabe, Danilo. A ver, lo sé, lo sé. Mira, vamos a hacer mi aja. ¿Qué te parece hacer mi aja? ¿Miaja? Miaja, sí, eso que desaparece y aparece. No, no, es magia. ¡Eso, eso mismo! Déjame ver si la modelo me lo trae. Venga, por acá. Y ahora aparece por arte de mi aja, el colador. ¿Viste? Qué tremendo mago. Gracias, gracias, la envidia. Ella va a estar con nosotros. Mira, Danilo, tenemos aquí una bolsita mágica. Ok. Y adentro, saca lo que hay adentro, ahí saca lo que hay adentro. No son bromas, son bromas. Mete la mano, no metes la mano. No, son bromas. Mira, mira. Enséñalo para allá, ábrelo. Oh, pañuelo. Open the silk, de silk en inglés, open the silk. No tiene nada, ¿verdad, Danilo? No. Es de color blanco y ríojo. Como una bola de Pokémon. No, 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 no. Blanco y ríojo, el color. Blanco y rojo. Eso. Tú lo vas a echar ahí y ahora vas a aparecer una carta por arte de magia en ese pañuelo. Dale. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Saca el pañuelo y ahora sale con una carta. ¡Tarán! Ah, caramba. ¡Ah, no! Perdóname, Danilo, perdóname. Es que tengo que, que, que convertirte en mago. ¿A mí? ¿Tú has sido mago alguna vez? Nunca. Nunca. ¿Tú te acuerdas de Harry Potter? Sí. Tú vas a ser Danilo Potter. ¡Oh! Modelo, tráigame el sombrero de Danilo Potter. ¡Danilo Potter! Aguántelo por aquí, don Danilo, si es tan amable. Aquí está el sombrero de Danilo Potter. ¡Oh! Yo lo voy a, se lo voy a colocar aquí. ¡Aplauso para Tatín! ¡Ahora soy mago! Sí, Dios mío, pero tú eres alto de verdad. No, no, hombre, va a quédate. Te gusta porque me resaltan los cachetes. No te bajes la cabeza porque se cae el sombrero. Está bien. Miren qué lindo, miren qué lindo. Ahora, mete la mano, saca el pañuelo, Danilo. Vuelve y échalo. Ahora, mira lo que vamos a hacer. Yo voy a sacar un paquete de cartas imaginarios. Te lo enseño. Saca tres cartas. Pones una aquí, una en el medio y otra en la esquina. La primera, sacaste el A de espada. Saca la segunda. Sacaste la K de corazones rojos. La tercera, la Q de espada. Muy bien. Voy a guardar el paquete. Tenemos el A de espada, la K de corazones rojos y la Q de espada. Señala cualquiera de las tres, Danilo. ¡Ah, me diga! La del centro. La del centro. ¿Te quedas con esa? Sí. Voy a coger las otras dos, la A y la Q, la guardo en mi bolsillo y tú escogiste libremente ¿cuál? La K de corazones. La K de corazones. Muy bien, Danilo, prepárate. China mondada. China mondada. Te ama arreglarte el sombrero. Espérate, dale. Mantecado frosticado. Mantecado frosticado. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Pancho, lo cátiz y café. Pancho, lo cátiz y café. Te ves muy bien, te ves muy bien. Lo sé. Digo, el sombrero de Harry Potter. Saca la carta. Digo, el pañuelo. Saca el pañuelo. ¿Cuál era la carta tuya? La K de corazones rojo. Señor pañuelo. Y enseñamos que aquí no hay nada. Y ahí está la K que tú escogiste. ¡Aplausos para Tatín! Mira. ¡Buenísimo! ¿Nunca te han destapado el cerebro? No. Dame el sombrero, por favor, si eres tan amable. Ahora sí. ¡Nos vemos! ¡Vámonos, nena! ¡Aplausos para el payaso Tatín!